Ministerios públicos y personal del Centro de Atención de Menores, víctimas e incapaces del DIF, realizaron la mañana del sábado la reconstrucción de hechos del caso de Feliciano Díaz Díaz, quien en días pasados fue humillado por un trabajador de la Coordinación de la Zona Luz. Un ministerio público, un fiscal, una defensora de oficio, una asesora de oficio, personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia y por parte del CAMBI estuvieron una psicóloga y la trabajadora social, acompañando al menor en la reconstrucción de hechos que se llevó a cabo en las calles Lerdo, Entre Juárez y Aldama del Centro. Antonio Villarreal, coordinador del CAMBI, comentó que como autoridad administrativa les corresponde en representación del DIF Tabasco la representación legal del menor. Además, dijo que le están brindando apoyo con una psicóloga y una trabajadora social que lo acompañarán en todas las diligencias. Apoyado a una traductora de la lengua Xochitl y quien es nativa de San Juan Chamula, el menor de nombre Feliciano y no Manuel, a como en un principio se había dado a conocer en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, narró a las autoridades donde se encontraba ubicado en el momento que fue abordado por Juan Diego López Jiménez, trabajador de la coordinación de la Zona Luz. La coterránea de Feliciano Díaz detalló a las autoridades de la PGJ que el pequeño vive en la calle Bolsa Nº 112 de la Colonia Gaviotas, hasta donde el grupo presente Multimedios se trasladó para constatar las condiciones en las que se encuentra el domicilio del menor, el cual es un cuarto de alquiler en la planta alta de un aproximado de 4 por 3 metros cuadrados. Con información de Liliana Collado, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.